Hoy, chicos, me siento... no sé, esta tarde me siento con ganas... esta tarde me siento con ganas de jugar, ¿verdad? Guindillas A ver, a ver, a ver, también... vamos a hacer un ratito aquí de guindillas y ¿de qué? ¡De Clash Royale, chicos! ¡Muy buena charlada, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, la intro está tan cayera, tan... tan llena de energía y... ¡Viene! Porque como me he cortado el pelo así, muy, muy corto y me lo acabo de cortar este ¿Qué tal te digo, tío? ¿Vamos a hacer algo extremo? Pues vamos a con las guindillas y... si pierdes... guindilla Y no solo eso, con una nueva legendaria que me ha tocado que es el... ahora lo veréis... que no, coño El chispitas, chicos, vamos a jugar con el chispitas y si pierdes... guindilla Vamos a ver qué tal... qué tal va todo y... vamos a ver... esperemos que no me toque comerme guindilla, ¿eh? ¡Vamos, amigo! Vale, chicos, después de haber probado unas cuantas combinaciones he llegado a la conclusión de que esta es mi baraja del chispitas, ¿vale? Tenemos al baby dragon, como siempre, esa bola de fuego también que no falte, el dichoso chispitas, la mosquetera, caballero, ejército de esqueletos, bruja, brujilla y también a los tres esbirros Creo que es bastante buena y eficaz, ahora vamos a ver, porque si pierdes, bruj... guindilla, si pierdo, guindilla, chicos ¡Ay, Dios mío! Esta sección del canal que me pone los huevos de corbata, por cierto, por cierto, por cierto Bueno, ahora leeremos los mensajes del clan, un saludo a todos los que estáis en el clan, chicos Dar ahí el callo y... lo dicho, quien no dé la talla se irá fuera, ¿vale? Se irá fuera porque hay mucha gente que quiere entrar los seis mensajillos de siempre Esto es lo que pasa cuando lo abres en el emulador Tengo un cofre gigante, se... gigante, se... Tengo un cofre... ¿Un cofre? Tengo... Tengo un cofre, tengo un cofre italiano Tengo un cofre gigante, ahí abriéndose con 56 gemitas, se abriría ya, pero estoy ahorrando para comprar un cofre legendario Estamos relativamente cerca de subir a arena 9, arena 10, pero no lo sé, no sé, chicos, no sé Ya veremos si traemos pronto otro... si pierdes guindilla, porque como nos pedimos a una, ya sabéis que siempre se mete Sin nada más, cañadín... ¡Ay, qué nervios! No te quiero, no te quiero, no quiero Veamos Vamos, Bruce, coño Por el puto equipo Joder, es un nivel más que yo, esto ya huele a mierda, macho Cuando pasa esto ya... Venga, vamos a ver Vale Madre mía, si me callo, bueno, vamos a ver Ahora empezamos nosotros esa contra, estaría interesante que se cargase el chispitas, estaría bastante interesante Pero un mago eléctrico nos complica la existencia, aunque creo que ese mago eléctrico va a caer Vamos, por favor, tiene... No, no me jodas, no me jodas No me jodas... ¡No he caído, tío! ¿Qué retraso de tropas? ¿Qué retraso de tropas? ¿Qué retraso de tropas? No quiero, no quiero comer guindilla, tío Calma Calma, no, no, no No No, no me jodas, no No Cálmate, Bruce, cálmate He dicho que te calmes, ¿vale? Vamos a hacer como que eso que has visto ahí no está pasando Y vamos a hacer nuestro juego Olvídate de chispitas de momento Si hay una carta que remonta partidas, es el chispitas, ¿vale? Así que tú, a tu rollo, ¿vale? Vas a jugar como puedas Vas a jugar como puedas Esta contra va a ser decisiva Esta contra, ya os digo yo, que va a depender el éxito o la victoria No me jodas Tengo que jugármela Tengo que jugármela Tengo que jugármela, chicos Tengo que jugármela Tengo que jugármela una carta, todo Nunca mejor dicho esta vez Y es que me va a tirar el mago eléctrico, el desgraciado Vamos por Dios Vamos por Dios Pega, chispitas Pega 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 Dispara Dispara por tu vida Dispara por tu vida No, hijo de puta No me lo creo No me lo creo No me lo creo Bola de fuego ya 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 No me lo creo No me lo puto 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 creo No me lo creo Pega Pega, mosquetera Dispara Vale, vale Calma Calma, chavales Joder No quería sufrir así, ¿eh? Yo no quería sufrir así Me estoy poniendo nervioso Muy nervioso ¡No! ¡Coño! ¡No quería hacer eso! Hasta atrás Bueno ¡Vamos! 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 ¡Calma! ¡Calma! ¡Calma, Bruce! Por favor, te lo pido Eso ahora mismo ahí no nos preocupa ¿Vale? ¿Vale? Echa eso ahí, como que no quiere la cosa Y eso ahí ¡Pega chispitas! ¡No! Bueno, el empaque ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Madre mía! No he estado más tenso No he estado más tenso en mi puta vida No he estado más tenso en mi puta vida O sea ¿Qué? ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, pues ¡Empate! ¡Empate! Vais a decir ¡Bruce! ¿Qué pasa cuando empatas? Que se juega otra, chicos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vámosle! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Joder, macho! ¡Otro nivel 10! Vale, calma ¡Madre mía! La remontada ha sido Ha sido menina, ¿eh? Y me he visto ganador Por algunos momentos de la vida Me he visto ganador Vamos a empezar este lado Ese no nos ha traído buena suerte ¡Madre mía! Estoy... Estoy que me muero ahora mismo Vale Chispita No vamos a tirarlo de momento Vamos a... Creo que el chispita La jugada es echarlo en el por dos Esa es la jugada de la vida Otro mago eléctrico ¿Por qué? ¿Por qué ahora solo caen magos eléctricos? Desgraciado Mueres Mueres, vale No sé si esa bola de fuego Ha sido lo más inteligente Pero bueno A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos tropas defensivas Sí, tenemos tropas más bien defensivas No sé si esperar Vamos a esperar a que este hombre nos tire Si tira un sabueso hemos perdido Es tan fácil como esto, ¿vale? Si tira un sabueso hemos perdido Pero claro Creo que se está esperando también A ver con qué salgo yo Mmm Vale Vale, vale, vale Calma, 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 calma No Ese chispita no ha sido lo más inteligente O sí, quizás No, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor Vale Vale, ¿podría pegar? ¿Pudiera pegar? No, no va a pegar ni de coña Ni de puta coña Uff Uff, esos son mega elbirros Esos mega elbirros Uff, esos son elbirros Uff, esa mosqueta Esa... No te sabes las tropas, Bruce Eres un puto inútil Madre mía Me han hecho un 7 Me han hecho un 7 Me han hecho un puto 7 ahí Ay, ya que ya tengo que jugar con... No, bueno Madre mía ¿Por qué siempre me pasa esto? Tira un barril Que se cree que es que... Que él piensa que es con lo que lo va a romper esto Pero lo que él no sabe Es que le vamos a hacer la... Ah, no, no No va a tirar el barril, no Pues hay que ir con el chispo a tope Pero a saquísimo Estaba claro que iba a pasar eso Ah, que no muere Chicos, he perdido He perdido Y voy a tener que comer la guindilla He perdido Y me voy a tener que comer la guindilla Me voy a tener que comer la guindilla Es que me va a hacer las 3 el hijo de perra Aún encima Aún encima me va a pegar con las 3 El cabrón de los huevos Vamos, ya puedes aquí tirar todo, Bruce Como si no hubiese un mañana Tiras eso ahí también Y ya que salga lo que tenga que salir Me cago en la puta Que me voy a tener que comer la guindilla Con esto no contaba yo Con esto no contaba yo ni de coña Madre mía Si es que me apuntere a todo este hombre Me pone con un nivel más Y con un mago de rayos Claro que sí El chispitas va a hacer lo que yo te diga Hazme las 3 hijo de perra Ahí está No me lo creo Es que no me lo creo Bueno Pues ha llegado el momento Que todos me estabais esperando Puto invento del demonio Patrocinando al puto Consum de los cojones Ahí las veis Vale Parecen pequeñas Sí, sí Parecen pequeñas Pero Ahí tenemos la seleccionada Es putamente pequeña Mirad mi mano Y mirarla a ella Vale Es pequeña Pero es pequeña Pero matona Vamos A lo que viene siendo El tema Ay Dios mío En la vida chicos En la vida Unas veces a semana Y otras Se aprende O se pierde Como una mierda Que es lo que nos ha pasado Aquí la veis Vale Sin trampa Ni cartón Es la puta guindilla Ya sabéis que yo En el canal No me gusta engañar a nadie Así que Soy un caballero Y cuando pierdo Pierdo Ay Dios Álex 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 Me cago en mi puta vida Hostia puta Agua Agua Me caga en día Chicas peca mucho Pica mucho Pica mucho te lo juro Hostia me esta andando Hostia me esta andando esta andando Ya que estoy sufriendo que lo gane Acabas Escuta Te la mami esta por ahi eh No no pero no va a entrar aqui Que pasa Que pasa que tanto Pica mucho Pica mucho Ufff Ya os digo yo Que esta bien de mi canal Vais a tratar de verlo eh Vais a tratar de verlo eh Vais a tratar de verlo en esto nunca Ufff Va hasta hipo Aun me pica macho Aun me pica Voy a por hielo Voy a por hielo Y me lo voy a poner Aqui ¿Pero que? Ah A ver Hay gente que aguanta el picante mucho Pues yo no Yo os digo que esta mierda Pica demasiado Buen comentario Like Suscribiros si no os like Compartir este video Y si queréis Que vuelva A repetir esta mierda 40 likes Como minimo Porque nada de aceptar la lengua Me cago en la puta O si es que Tengo los morros como Carmen de Mayrón ahora mismo Ay los chicos Ay dios mio H DANIEL HALF 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 ¡Suscríbete!